Se lo podemos preguntar, ¿eh? Pregunta a la guardia. Bajo su... no, acércate. Pero hay que preguntar al conductor, que es una empresa aparte. Claro, es que porque pasa algo... Claro, ahora nos pegan en una hostial, ¿sabes? Bueno, nosotros somos... o sea, trabajamos con la televisión. A cuanto ya está, pues dilo. Entonces... Que no lo sabía, claro. Chao. Bueno. No, no, no. ¿Ya me has acabado de mandar? Bueno, si me has acabado de mandar, me he dicho que dejéis un directo. Ya me he dicho que dejéis un directo. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Solo, no. Solo, no. No, no, no. No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 varios vehículos. La exhumación de José Antonio Timo de Ribera ya ha comenzado. Es su quinto entierro, su tumba situada junto al altar mayor y frente a donde estaba la de Francisco Franco es la última tumba individual que quedaba aquí. Se espera que dentro se haga el prior haga una, un responso antes de que los restos mortales salgan por esta puerta hacia el imperio de San Isidro. Allí estará únicamente su familia porque a diferencia de la exhumación de Franco, esta se realizará en la más resistencia y terminación. Gracias. 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 Gracias.